saldrá daré agrada daré yo mierda de filosofía me iría me ahoga dime si tú te vendrías y el día y ahora buscando la manera de hacer revoluciones pasé la vida entera tocando los cojones tener un ideario y perder las condiciones volver a los primarios que yo solo quiero hacerte bailar, 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 bailar como una puta loca bailar, bailar, bailar como una puta loca bailar, bailar, bailar como una loca no quiero asomarme al fondo de la vida que tengo que acercarme y pierdo el equilibrio y pierdo el equilibrio que no quiero asomarme al fondo del ritmo que pierdo el equilibrio y yo solo quiero asomarme al fondo de la vida bailar, 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 bailar como una puta loca bailar, bailar, bailar como una puta loca bailar, bailar, bailar como una puta loca y yo solo quiero asomarme al fondo de la vida y yo solo quiero asomarme al fondo de la vida dime si tu te vendrías si el día y la hora no quiero asomarme al fondo del abismo que tengo que acercarme y pierdo el equilibrio que no quiero asomarme al fondo del ritmo que no quiero asomarme al fondo del ritmo y yo solo quiero asomarme al fondo de la vida bailar, 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 bailar como una puta loca bailar, bailar, bailar como una puta loca bailar, bailar, bailar como una puta loca bailar como una puta loca bailar, bailar como una puta loca bailar como una puta ¡Suscríbete al canal!